Buen día, estamos acá recorriendo las calles de Dublín, vamos a hacer un día productivo como el calla, vamos a recorrer todo un día la ciudad. Claro, la diferencia es que decís buenos días, pero ya son como la una de la tarde, ¿no? Porque nos levantamos a cualquier hora, no había agua caliente. De Irlanda se divide en dos, Irlanda del Norte, que pertenece a la Gran Bretaña, e Irlanda, la República de Irlanda, que es independiente. Me llamó muchísimo la atención que volamos desde Liverpool hasta Dublin, es decir, desde Inglaterra, desde la Gran Bretaña hasta Irlanda, y lo que sucedió es que nos sellaron el pasaporte, tenía entendido que pertenecían a la Unión Europea y que por ende era una misma comunidad y no te debían sellar el pasaporte, no debías hacer migraciones, no debías pasar aduana, sin embargo tengo el sello de Irlanda, parece que el Brexit ya está jugando en primera. Noten que acá en Irlanda los buzones son de color verde. Juan Polero, adaptado a la sociedad irlandesa. Una de las curiosidades que tiene Irlanda es su idioma propio, además del inglés, que es el irlandés. Tenemos acá el famoso bar irlandés, el Temple Bar. Acompáñennos a visitarlo. En este lugar, Temple Bar, se rompió el récord Guinness que un artista estuvo ininterrumpidamente durante 111 horas tocando. Esto fue en 2011. Cuatro días y monedas, más o menos, pero sin mear nada. Nada, sin mear nada, compañial. Par en gaélico significa camino o paso. Entonces, camino de templo. Estamos en el castillo de Dublin. La entrada cuesta 10 euros, así que por el momento no vamos a entrar. Cuando consiga más suscriptores y pueda vivir de YouTube, volveremos y lo haremos. Vos sabés que antes de que suceda la crisis subprime, todo el mundo ponía a Irlanda como modelo económico. Después vino la crisis y todos dejaron de hablar de Irlanda. ¿Qué pasa hoy? No sé, ahora la economía se ve bien. Hay gente igual durmiendo en las calles. Por eso me parece que es medio un fenómeno global. La ciudad está bien. Por lo poco que pudimos ver, no sé. Creo que la principal actividad económica es el turismo. Es un país chico este. Sí, y además dicen que es la Silicon Bylane de Europa. Están todas las empresas tecnológicas acá en Dublin. Sí, así parece. Parece que hay un clúster tecnológico importante y hasta hace no mucho también era un centro, a los contact center de angloparlán. ¿Cómo es la economía de Irlanda? Ah, está volviendo, volviendo con las ojo. Está ahí, está ahí. Y ha crecido más y más cada año. Sí, sí, sí. Somos de Argentina. Oh, Argentina. Ah, gente, bueno, gente, gente. Argentina, gente. Yo tenía una chica en la carla un año hace unos años, de Argentina. Muy, 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 muy bien. Sabes, esto es como un p***, mira, la walla, la walla, la walla, la p***, ¿sabes? ¿Cómo se cree que la gente ha crecido de la Anglistenia? ¿Englistenia es la Anglistenia? Es en una situación sin embargo con la brexidad y todo eso. I had a guy in the car and we were talking the way me and you was talking and he was saying When the no vote came in right now fast forward to 3 years because it's nearly 3 years now 20% of the votes that time have died The people have died because you were old people that voted no right Now he said there's 30% new votes coming into the situation And if they call for a referendum tomorrow it would be a yes vote to stay in Britain To stay in Europe So it goes to show you You know we from Argentina we don't like England so much No I don't blame you remember the Falklands War? Yeah 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 That was wrong that was wrong You think it should belong to Argentina or to England? Which? The Malvinas It should belong to Argentina that's staying in our land How is the taxi driving work here? My father used to be a taxi driver in Buenos Aires Did he? Very nice It's okay it's just okay it's a job I don't think it's serious What I'm going to do now I'll drop you off I'll go back and pick up my girlfriend she's from Hungary And I'll go to the beach for an hour an hour and a half and then I'll start to walk later on You have to do long hours but what the fuck can I do? It is what it is you know And your car belongs to you Yeah this is my car yeah 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 And what about the Uber? The Uber is paying the bollocks You want you to walk for nothing Uber is here right? And we blocked them we blocked them Argentinian people are going to have to get out on the streets to protest Just to make them the better life for the younger P Argentinian people that are coming along Meaning the kids If you don't stand up now they'll have no future You know what I mean? Yeah perfect so thank you very much Yeah take care okay Nice to meet you Yeah see you again Personaje total el tachero espectacular Un genio Un genio